Familia, hoy quiero enseñaros qué llevar para trabajar con ropa de calle. Muchos optan por fundas interiores o fajas internas. Yo las he probado y no me convence en nada. Prefiero llevar un cinturón equipado y el resto directamente a los bolsillos. El servizador discreto deberemos llevar solo indispensable. En mi caso, una funda safari la antiurto nivel 2 con seguro de activación manual. Es de lo mejor en calidad y aguanta lo que sea. Viene ya pensada para ponerse en cualquier cinturón, siendo que pesa y ocupa muy poco, pero además queda muy bien pegado al cuerpo. Es 100 veces más cómoda que una funda interior. Fundamental, un buen cinturón con hebilla cobra, con estéril y con Tex Modula Rescue. También importan unos lazos por si hay que movilizar un objetivo o antes anticorte. En este caso, unos Black Tactics por ser nivel 5, pero además por ser lo más ligero y compacto que existe. Luego, fundamental, un segundo cargador como mínimo y una linterna. Yo llevo ambos en esta funda doble con sistema Molle de la marca Conker. Y ya lo último que puede ser lo más importante, un torniquete como este Cat Gen 7, una manta térmica ultra compacta y un Celox, que son estos polvos coagulantes que se usan mucho en el ejército para situaciones extremas en heridas muy graves. Después, una camiseta ancha, una sudera, una chaqueta, ya por ello.